Lunes 26 de octubre, 4 y 20 de la tarde, aquí nos encontramos en la Casa de Atención Integral Dios es Amor, gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y a nuestro gobernador Clemente Marco Torres tenemos tremenda obra, una obra donde vamos a sacar todas estas instalaciones para los que disfruten de los latinoamericanos, para nosotros poder avanzar en el desarrollo y el crecimiento en nuestro municipio, la Casa de Atención va a tener múltiples actividades que vamos a poder desarrollar, aquí está la amplia comida para atender a nuestras abuelas y abuelas que siempre ha sido nuestra gran bandera, atender al adulto y al adulto mayor Bueno presidente, gracias por todo el apoyo que nos está ahorita, nos esperamos, inaugurar antes de finalizar este año 2020, esta gran obra para todos los santacrutenses Dios es Amor, así se llama la Casa de Atención Integral, porque Dios Padre siempre nos acompaña Nosotros venceremos